Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver los pasos dentro del control de calidad interno En el control de calidad interno, este proceso se inicia con por supuesto la adquisición de un material de control y un procesamiento de ese material de control por el sistema analítico Luego que se procesa, entonces debe ser interpretado y aquí podemos emplear las gráficas de control o podemos emplear las reglas de control o podemos emplear las dos cosas usualmente se hace así Pero luego de la interpretación viene un paso importante que es una decisión se debe tomar una decisión en base a esos resultados y en base a eso vamos a tomar una acción y la acción puede ser que si esos valores están dentro de lo esperado se dice que el sistema analítico está controlado y se puede proceder a procesar las muestras de pacientes y entregar esos resultados Pero si esos valores no están dentro de lo esperado entonces existe un estado de fuera de control y se debe buscar cuál es esa causa y se debe solucionar esa causa y luego que nosotros hemos identificado y solucionado esa causa lo que se procede es a volver a procesar el material de control justamente si hemos solventado el problema deberíamos estar controlado y de esta manera hemos solucionado el problema hemos aplicado el mecanismo correctivo Así es como se realiza el control de calidad interno Y ahora podemos ir a la encuesta y lo que se preguntó en esa encuesta Y esto fue parte del INVIVO Estado actual de la gestión y control de la calidad HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe bloggera y le d делает el centro de la Sacredук yoga Laerin es justo más duele Ms. Clark teatro